Somos el rey Marina y vamos a recitar Los reyes de la baraja de Lorca De la madre que es un rey, la baraja tiene cuatro Rey de oro, rey de copa, rey de fada, rey de barro Corre que te pido, corre que te agarro Mira que te lleno la cara de barro Del olivo me refiero, del espacio yo no aparto De sabiendo me arrepiento de haberse querido tanto Gracias